¡Hola a todos familia! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más de Todo Free Quiz. Hoy os traigo un test para los amantes de la saga de Harry Potter, sobre la tercera película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. El test constará de 35 preguntas y tendrá 5 segundos para contestar. Le mando un gran saludo y abrazo a Inés Moraes, a Denise Rodríguez, a Ethan López Asensio, a Juan Olicon, a Juan García y a América Rosas. ¡Comencemos con el test! ¿Cómo se llama este personaje? ¿Molly, Angelina o Marjorie? Marjorie ¿A quién muerde Ripper? ¿A Dudley? ¿A Vernon? ¿A Harry? ¿A Petunia? ¿O a Marjorie? Muerde a Vernon ¿Cómo se llama el autobús en el que viaja Harry? ¿El autobús noctámbulo? ¿El autobús mágico? ¿O el autobús nocturno? ¿A dónde va Harry cuando se sube al autobús? ¿A la caldera ardiente? ¿Al caldero chorreante? ¿O al caldero chirriante? ¿En qué lugar estuvieron los Wesley de vacaciones? ¿En México? ¿En Egipto? ¿O en Alemania? ¿En Egipto? ¿Quién está durmiendo en el vagón al que van Harry y sus amigos? ¿Seberus Snape? ¿Sirius Black? ¿O Remus Lupin? Remus Lupin ¿Cómo se enteró Hermión de que el hombre del tren era el profesor Lupin? ¿Lo ve en una tarjeta? ¿Lo ve grabado en su chaqueta? ¿O lo ve en su valija? Lo ve en su valija ¿Los dementores van al tren en busca de... Harry Potter Peter Pettigrew ¿O Sirius Black? ¿En busca de Sirius Black? ¿Qué le da el profesor Lupin a Harry Potter cuando se despierta en el tren? ¿Un caramelo? ¿Chocolate? ¿O un vaso de agua? Le da chocolate ¿Qué actor sustituye a Richard Harris en el papel del profesor Dumbledore? Christopher Plummer Ian Holm ¿O Michael Gambon? Michael Gambon ¿Qué contraseña hace falta para acceder a la torre de Gryffindor? ¿Fortuna Mayor Caput Draconis Caput Draconis ¿O Somormujo? ¡Fortuna Mayor! ¿Cómo se llama el prisionero fugado de Azkaban? ¿Felius Hook ¿O Sirius Black ¿O Geller Krum? Sirius Black ¿Cuando Neville se come el caramelo ¿Qué ruido de animal imita? ¿El de un elefante? ¿El de un león? ¿O el de un mono? El de un elefante ¿Quién enseña cuidado de criaturas mágicas? ¿Rubius Hagrid Remus Lupin O Severus Snape Rubius Hagrid ¿Qué clase tiene Hermión a la misma vez que adivinación? ¿Encantamientos Herbología O runas antiguas ¿En qué parte del cuerpo golpea Buckbeak a Draco? ¿En la cabeza? ¿En el brazo? ¿O en el pecho? ¿Le golpean el brazo? ¿Cuál es el Bogart de Neville? ¿El profesor Snape ¿Una araña O un payaso? El profesor Snape ¿Qué pueblo van a visitar los alumnos de Hogwarts? ¿Halfton? ¿Hawksmaid? ¿O Heidelberg? ¡Hawksmaid! ¿Quién formula un hechizo para ayudar a Harry cuando cae de su escoba? ¿Hermión? ¿Lupin? ¿Dumbledore? ¿McGonagall? ¿O Snape? Lo formula Dumbledore ¿Qué hechizo utiliza Dumbledore para ayudar a Harry cuando cayó de su escoba? ¿Protego totalu? ¿Partis temporus? ¿O Arresto Momentum? Arresto Momentum ¿Qué materia enseña la profesora civil? ¿Música Magel? ¿Encantamientos? ¿O adivinación? Adivinación ¿Quién enseña a Harry el hechizo de Especto Patronum? Dumbledore Remus Lupin Osiris Black Remus Lupin ¿Qué hechizo sirve para apagar la luz de la varita? ¿Nox? ¿Obscuro? ¿O Finite? ¿Qué profesor pilla a Harry cuando sale a buscar a Peter Pettigrew? ¿McGonagall? ¿Snape? ¿O Dumbledore? El profesor Snape ¿A quién ve Harry a través de la esfera de cristal? ¿A su padre? ¿A Voldemort? ¿O a Sirius Black? ¡A Sirius Black! ¿Quién le pega un puñetazo a Draco? ¿Ron? ¿Hermión? ¿O Harry? Hermión ¿Quién encuentra a Scabers y se la devuelve a Ron? ¿Lupin? ¿Hermión? ¿Snape? ¿Hagrid? ¿O Dumbledore? ¡Hagrid! ¿Cuántos años estuvo encerrado Sirius Black en Azkaban? ¿16 años? ¿12 años? ¿O 10 años? ¡12 años! ¿Qué hechizo usa Harry contra Snape? ¿Expeliermus? ¿Akio? ¿O expulso? ¡Expeliermus! ¿Qué fue lo único que habían encontrado de Peter Pettigrew? ¿Una oreja? ¿Un diente? ¿O un dedo? ¡Un dedo! ¿A quién muerde Sirius Black? ¿A Ron? ¿A Harry? ¿O a Remus? ¡A Ron! ¿Quién le dio el giratiempo a Hermione? ¿Dumbledore? ¿Dumbledore? ¿Lupin? ¿O McGonagall? La profesora McGonagall ¿Según Dumbledore? ¿Cuántos giros son suficientes para volver atrás para poder enmendarlo todo? ¿Dos giros? ¿Tres giros? ¿Tres giros? ¿O cinco giros? ¡Tres giros! ¿Quién realizó el espectro patrón en el lago? ¿Lily Evans Potter? ¿James Potter? ¿O Harry Potter? ¡Harry Potter! ¿Qué hechizo utiliza Hermione para abrir la celda donde se encuentra Sirius Black? ¿Alojomora? ¿Bombarda? ¿O Confrinjo? ¿Bombarda? Y bueno familia, hasta aquí este test sobre Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Si quieres que siga haciendo más películas de Harry Potter, recuerda dejarlo en los comentarios. En la descripción del video encontrarás los test de las dos películas anteriores. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.